Porque persona que no duerme bien, persona que no descansa, en las horas que debe descansar no produce adecuada hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es la que va a reparar todo tu... Porque si tú eres de las personas que tienes problemas para conciliar el sueño, quizá... Como nosotros, acá en el programa, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Todos? Todos tenemos problemas con el sueño. Ustedes y yo duermo como una bebé, pero si usted en su casa tiene ese tipo de problemas, sufre de insomnio durante varias noches seguidas, yo te voy a contar que puedes recuperar las horas de descanso. ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo? Gracias a la melatonina, por favor, una hormona importante para el cerebro responsable de mantener a la hora nuestro reloj biológico. Vamos a ver todo sobre la melatonina aquí en esta nota de Mónica Queirolo, lavando el chino. ¿Qué es un problema, señor? Las personas que constantemente están en la cama dando vueltas, se meten a dormir, quieren dormir a las 11 de la noche y les da a las 2 de la mañana y siguen despiertos. Personas que se levantan cansadísimos, como si los hubiese atropellado un camión y supuestamente han dormido. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? ¿Estás agotado y sientes que te faltaron horas para dormir? Un mal sueño se asocia a mayores tasas de cáncer. Las personas que duermen poco viven menos y tienen más enfermedades. Entonces, el sueño no es un lujo, no es un momento de relajo. El sueño es una necesidad del ser humano. Últimamente hemos escuchado hablar de la famosa melatonina y son muchos quienes creen haber encontrado la solución. Hay una mayor producción de melatonina, lo que indica al cuerpo que debe descansar, mientras que ante la luz se reduce, manteniéndolo despierto. Mejor toma nota que en los siguientes minutos te contamos cómo recuperar el sueño sin necesidad de fármacos adictivos. No te hacemos daño, que es lo más importante, y te solucionamos este problema del estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio. Hay otras formas que podemos encontrar para sentir esa sedación, esa relajación, ese sueñito que a veces necesitamos y que estamos muy enfocados en nuestros pensamientos que no nos deja dormir. Según recientes estudios, más del 50% de la población peruana sufre de insomnio, pero sabe realmente qué estamos haciendo mal. Tenemos que entender que el insomnio no es simplemente el no poder dormir. Si tu último café te lo tomaste a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, agárrate, porque eso te puede durar todo el rato en el cuerpo. Lo siguiente, cortar los estimulantes a una hora determinada. El azúcar, el cacao, las bebidas energéticas, tenemos que bajarles a cierta hora. Cada vez son más las especialidades médicas quienes consideran que el trastorno del sueño es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de diversas enfermedades. Es por ello que han ganado mayor atención. Porque persona que no duerme bien, persona que no descansa, en las horas que debe descansar no produce adecuada hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es la que va a reparar todos tus tejidos. Si no la tienes en los niveles adecuados, no se reparan y comienzan las enfermedades. A ver, la melatonina es una hormona que tu cerebro produce cuando tienes un reloj biológico estable. Marca la hora. ¿Y cuándo se produce? Cuando es de noche, en el sistema nervioso central. Y es una hormona que actualmente se encuentra sintética de manera vegetal en un montón de productos. Gomitas, tónicos, pastillas, masticables, bebidas. La melatonina no da sueño. La melatonina lo que hace es regular el reloj biológico para que tu cerebro y tu cuerpo empiecen a producir el sueño a la hora que debe. El mercado farmacéutico lo sabe muy bien y es por ello que cada vez se comercializa más su consumo en diversos formatos, sin prescripción médica ni aparentemente contraindicaciones. Esto de acá es un antihistamínico. Como la industria farmacéutica dijo, bueno, da sueño entonces, tenemos doble función, le sacamos la etiqueta de la alergia, le ponemos uno para dormir y se acabó. Y sí son efectivos. Pero tenemos suplementos en gomitas, un solo de azúcar y de colorante, que termina teniendo 20 miligramos. Tu cerebro no está hecho para tolerar esta cantidad de melatonina, no está hecho para tampoco tolerar toda esa azúcar. A mí me pasó en mi familia, viene el chiquito, ve las gomitas, se empuja a 20 y estás en la emergencia, intoxicación con melatonina. El cerebro produce un miligramo de melatonina al día, una cantidad que no debería alterarse cuando se decide por el consumo de estos fármacos. Es por ello que el doctor Sebastián Arrieta y otros médicos decidieron unirse para combatir este mal, pero de manera natural. Por eso un grupo de médicos peruanos hemos creado esto de manera natural en bebidas sin calorías, sin colorantes, libre de preservantes y que tiene ashwagandha, pasiflora, raíz de valeriana y manzanilla. ¿Para qué? Para que un ratito antes de dormir abras tu latita, te lo tomes y entres en este sueño natural que no depende de fármacos. Sin embargo, es importante reconocer que todo mal del sueño podría ser aliviado con un mejor estilo de vida a través de simples acciones que... Número uno es la higiene del sueño. ¿Qué significa la higiene del sueño? Oye, acostarte y levantarte a la misma hora. Ponte unas horas antes de dormir, bajarle el brillo al celular, quizás dejar el celular, puedes tener la tele pero con el brillo bajo. Tenemos un cuarto que está demasiado iluminado, no te va a dejar dormir adecuadamente porque te va a interrumpir, entonces te pones tu antifaz que bloquea toda la luz y eso te permite descansar adecuadamente. Lo otro que necesitamos, aparte del antifaz, oye, tenemos tapones de oído, ¿no? Mucho ruido por todos lados, te pones los tapones de oído, cierras los ojos, no escuchas nada. Ahora ya sabe que no todo lo que brille es oro y como dice el viejo dicho, al mismo estilo de un reloj suizo, descansos a horario y en cantidades necesarias. Recuerde que mínimo son 7 horas diarias de buen sueño para asegurar una mejor calidad de vida y sin necesidad de ayuditas. Escúchame, Gaby, el teléfono del doctor, ¿me lo pudiste conseguir? Yo te lo anoto, Belén, para ver si es que... Ahora, espera que tenemos que entrar al aire, ya estamos. ¡Ya estamos! Lo que pasa es que el público no sabe, pero yo veía cómo estaban atentas a cuando el doctor hablaba, más que lo que... Todos, estábamos apuntando acá nosotras. Ese doctor todo le queremos, ¿ah? Y me quedé sorprendido porque dijo que usted dormía como una bebé. Yo duermo como una bebé, duermo, mira, como si no tuviera problemas, duermo con una tranquilidad. ¿Y qué toma para dormir como una bebé? ¿Qué toma usted? ¿Quieres saber en serio? Que tome la noche para poder dormir así, ¿cuál es el secreto? No es mentira, yo tomo una leche caliente antes de dormir, ¿en serio? Belén, no te expongas, por favor. Yo pregunté, ¿ustedes quieren la verdad? Yo la comparto con ustedes y con mi público, por supuesto. ¿Funciona? ¿Usted se la prepara solita? Bueno, lamentablemente no me lo estoy prepara. Pon un poquito de café, a veces le pongo un chocolatito. ¿A usted siempre le gusta chocolatito, no? Sí. Voy probando, estoy probando cosas nuevas. A veces la tomo sin nada. A mí, por ejemplo, la manzanilla me funciona. La manzanilla con la valeriana, caigo rendida. ¿Cuánto tiempo la tomas? Media horita, media horita antes. Media horita. Dos manzanillas con valeriana, directo a dormir. Yo para rezar oro, oro, le pido a Dios, claro, me deje descansar y se acabó. En serio, un sueño reparador, de todas maneras. Ay, qué ternura. Es recomendable para la gente que está en su casa para que la hormona de la melatonina pueda funcionar correctamente, que duerman con todo oscuro, traten de apagar la pantalla, por favor, de la tele, del celular, tiene que estar oscuro para que puedan tener un descanso reparador. Y duerman como yo, como un bebecito, una bebecita. ¡Sigue lo, sigue lo, sigue lo!